Primer trailer de la Ultimate Edition de Batman v Superman ya está aquí señores Y ha llegado con fuerza ya que no es que se haya vuelto viral en Youtube Pero tiene numerosas visitas en Youtube y además que tiene bastantes dislikes Pero no nos vamos a centrar en ese tema, nos vamos a centrar en las curiosidades que tiene el trailer O sea, igual es de la Ultimate Edition pero no nos vamos a centrar en los dislikes y todas esas cosas Así que vamos con las cosas que quizás viste o no viste en la Ultimate Edition o en el trailer de la Ultimate Edition Así que vamos con el video Como primera escena vemos la destrucción de Metropolis Creo que no hay nada más que decir de esta escena porque ya la vimos en la película original Así que pasemos con la siguiente Vemos a Clark semidesnudo por si las chicas se volvían locas por él No, 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 vamos a centrarnos en el tema señores que están mirando la televisión Y ve a la ciudadana africana que pues lo culpa de la destrucción de su ciudad Y también de la muerte de sus familiares Y todo este rollo, por cierto es una escena nueva que no ha salido en la versión de cines Por eso la no Como siguiente escena vemos a Superman despegar desde el Capitolio Y ya sabe lo que pasó, que explotó y lo culparon a él, hay heridos Como vemos ahí Lois Lane está preocupada obviamente por su amado y él se va volando Esta escena obviamente también la recortaron de la versión de cines Así que también la nombro Creo que no hay nada más que decir de estas escenas No la nombro y ya Esta escena es una de las más interesantes Vemos a Superman chocar con un misil Bueno, a punto de chocar, sí chocan No, sí, sí chocan Y vemos atrás al pueblo africano incendiándose Supongo Esto supongo que es antes o después No tengo idea si es antes o después El rescate de Lois en la versión de cines La rescató, o sea, si es después o antes Lo más probable es que sea antes No tengo idea Pero debe ser algo muy importante para la trama Además que Snyder dijo que esta escena iba a ser totalmente diferente Pues le creo Y la verdad es que estoy muy emocionado por ver esta escena ¿Qué opinan ustedes de esta escena de la de África? La bala, el rollo este No sé Pueden dejarlo en los comentarios si quieren Pero a ver, seguimos La verdad esta escena que vamos a tocar en este instante Es espectacular, la verdad No hemos visto casi nada De hecho solamente vamos a Batman Pero aún así me muero por ver esta escena En la Ultimate Edition Cuando Batman va a robar la Kriptonita Es simplemente espectacular Lo poco que vemos Creo que es un segundo de escena Pero aún así es espectacular Quiero ver eso Porque eso también lo recortaron de la versión de cines No sabía cómo robaba la Kriptonita Solamente sabía Luthor que Wow, me robó Nada más Gracias Snyder por joderla una vez más Pero aún así te lo agradezco por haberla puesto en la Ultimate Edition Esta toma la verdad es muy rara Vemos un boleto de la lotería de Gótica Como lo ven en la parte superior Puedes ganar 50 millones de dólares Y cuesta 2 dólares la tarjeta Muchos pensarán que es una escena irrelevante La verdad yo pienso que si lo es Si es relevante Bueno ya veremos eso Cuando se estrene La Ultimate Edition Y también vemos a este hombre Que no sé quién es Si alguien lo sabe No creo que nadie lo sepa Pero por si acaso Me lo puedes dejar en los comentarios Pero lo que me asombra es Clark Kent ¿Pero por qué? Es porque yo creo De hecho es un hecho Que él está investigando a Batman Quiere saber quién es Batman Vamos a Superman y al misil chocar Explotar desde la perspectiva de este hombre Su actitud es rara ¿Qué? ¿Acaso demonios? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Crees que Superman murió por un misil? No me jodas O sea Está feliz porque chocó ¿Qué demonios pasa aquí? O sea chocó y dice Oh sí murió Pero Superman no está muerto No mentira No está muerto Algún día lo entenderemos Cuando veamos la Ultimate Edition Señores Pasemos Por otro lado tenemos a Jenna A Jenna Malone señores Sí 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 La verdad está siendo un poco exaltado Pero un poco intrigado también Porque no sé quién demonios interpreta a Jenna Malone O sea ¿Quién es el personaje de Jenna Malone? ¿Era Barbara Gordon? ¿Era Robin? No creo que sea Robin Pero tiene lentes Es rubia Ah demonios Y está hablando con Lois Lane Es una periodista No lo sé La verdad Eso es muy muy extraño Pensé que No sé No sé qué decirle sobre esto La verdad Es muy extraño No sé quién es Si ustedes intuyen algo Ya saben dónde dejarlo Allí abajo En los comentarios Y aquí tenemos a una señora Rizada Y que está en Gotham Y también está Clark Kent Así que esto es la investigación De Clark Kent A Batman Como se los dije en el otro video Yo intuía de que él iba a investigar Quién es Batman Y parece que sí Porque ahí está Gotham O sea ¿Están en Gotham? Sí No No mentira Sí están en Gotham Y seguramente alguien dirá No De repente están en Metropolis Y solo que llevaron el carro de Gotham Aunque es algo absurdo Ah No Está en Gotham Y punto Aunque No sé qué decir ¿Quién será esta persona? No tengo idea Pero bueno Así que Así terminó el video Espero que les haya gustado Espero que No sé Si les gustó este video Probablemente les haya gustado el trailer Si les gustó el trailer Probablemente se compre en la Ultimate Edition Podamos hablar de ella Algún día No lo sé En los comentarios Obviamente O no sé A menos que me conozcas No tengo idea Algún día hablaremos de eso Más adelante De la Ultimate Edition Solo le pido a Dios Que tenga críticas Bastante decentes Por favor No alarguemos esto Y solo adiós